Mauricio Funes dijo que ha solicitado al gobierno venezolano la información con que cuenta para vincular a políticos de derecha salvadoreña en presuntos planes desestabilizadores que podrían incluir el asesinato del candidato presidencial Nicolás Maduro. Esta misma semana se espera la información que el gobierno salvadoreño a través de Cancillería ha solicitado a Venezuela sobre las acusaciones que han vertido el candidato a la presidencia Nicolás Maduro y el canciller Elías Jagua. El día miércoles estaríamos esperando los documentos probatorios que según el gobierno venezolano incriminan al diputado de Aguizón. Una vez los recibamos de la Cancillería venezolana le haremos llegar esos documentos a la Policía Nacional Civil que es a quienes les he pedido que investiguen. Con la información en mano el gobierno salvadoreño determinará si se abre un proceso judicial. Si hay suficientes elementos de juicio, porque a juicio de los investigadores policiales los hay y si se le da certeza de esa información que no les quepa ninguna duda que inmediatamente la policía irá a la Fiscalía General de la República para judicializar esa investigación. Con esto no estamos condenando al diputado de Aguizón. Yo no estoy diciendo que el diputado de Aguizón está metido en una estructura criminal. Yo lo que estoy diciendo es que hay una denuncia seria hecha por un jefe de Estado. Por algo la han hecho. El fin de semana anterior el candidato a la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció públicamente un supuesto plan para atentar en su contra. Y está la derecha salvadoreña que ha mandado unos sicarios pagados por ellos para asesinarme. Así lo denuncio hasta el mundo. El canciller venezolano Elías Jagua además brindó nombres de las personas que estarían detrás del supuesto plan desestabilizador. Yo quiero mostrar además, para que no quede ninguna duda de quién estamos hablando, del jefe de la operación completa, el señor Roberto Aguizón. Vamos a mostrar aquí. Miembro de un partido de la derecha salvadoreño. Este es el coronel o el ex-coronel David Cox Arana. Al salir al paso de las acusaciones, el diputado Roberto Aguizón argumentó que estas no tienen credibilidad. El presidente de la república no comparte algunas palabras que el diputado utilizó para defenderse de tales acusaciones. No tengo nada que decir a personas que dan declaraciones falsas y mentirosas. Porque un tema así de serio no puede provenir de gente que tiene por fuente un pajarito. A mí me parece una falta de respeto de parte de Robertillo Aguizón venir y decir que no le va a dar crédito a un presidente que tiene como fuente a un pajarito. Me parece una falta de respeto. Yo entiendo, porque le he visto en YouTube, que esa fue una expresión poética que él quiso utilizar. Pero que su fuente sea un pajarito, no lo sé. Y no me voy a referir a eso porque me parece de muy mal gusto. El mandatario salvadoreño también respondió al presidente del partido Arena. No sé por qué el señor Velado dice que eso ya es querer sacarle raja política. Yo no tengo nada que ver con las elecciones en Venezuela. Como gobernante que respeta la decisión soberana del pueblo venezolano, yo saludaré efusivamente al nuevo presidente. Sea este el presidente Maduro o el candidato Capriles. El diputado Roberto Aguizón mencionó que las acusaciones desde Venezuela podían ser una cortina de humo por la supuesta compra de voluntades en la Asamblea Legislativa. Mientras que el diputado Mario Valiente relacionó al gobierno en este tema a lo cual el mandatario respondió. El problema de los diputados es que como tienen impunidad para hablar, pueden decir lo que quieran. Mientras la constitución es del fuero para decir lo que quieran, puede decir cualquier tontería, puede acusar a quien se les dé la gana sin tener mayores elementos probatorios. José Eduardo Sánchez para Tele2.